¿Habrá que atravesar tu plafón hacia... dentro de cuatro años será, me imagino, dentro de dos para renovar en el Consejo? Tal vez no, porque creo que también es sano que eso se renueve. Ya lo que uno puede aportar en ocho años al Consejo lo aporta. Yo creo que es saludable no seguir insistiendo en esos cargos, porque si no uno termina haciendo lo que critica. Todos cumplimos un ciclo en las instituciones. Lo que tenemos con nuestro grupo es que hay ideas que son más importantes que las personas, ¿no? Porque si seguiríamos insistiendo en la misma persona sería por Barabale, no por Sastre. Y eso es por Sastre y seguramente, ojalá, tengamos muchos candidatos dentro de dos años. Y si bien es muy pronto para hablar del futuro, creo que es sano que esos cargos se renueven, que cambien las personas. Porque lo que uno puede aportar, como yo creo que lo que se aportó en la Intendencia en ocho años es suficiente, si haría lo contrario en mi lugar sería bastante hipócrita. Entonces creo que lo que uno aportó en el Consejo en ocho años es lo que tenés para aportar. Más que eso es seguir insistiendo y quizás evitar que alguien con mejores ideas que uno entre a ese lugar. Y es necesario que lo ocupe gente nueva, gente con otro aire, con otras ganas. Bueno, así que en definitiva, ¿hoy estarías más cerca de no ser candidato dentro de dos años? Sí, sí, sí. Sí, bastante más cerca. Bueno, es un título importante y digo, que bueno, tal vez el descanso, como vos decís, venga bien. Sí, descanso no, porque uno tiene que seguir trabajando en la activa privada. No, no, pero digo, a veces ver la política un poquito de costado... Sí, y que la experiencia que uno sumó en este tiempo sea para acompañar a los chicos nuevos. Nosotros en nuestro grupo tenemos muchísima gente joven, incluso chicos mucho más jóvenes que yo, que está bueno que tengan su lugar, que se involucren y uno en los... Bueno, yo llevo casi seis años en el Consejo, lo que uno fue aprendiendo, que lo pueda volcar a nuevas personas, a nuevas ganas, siempre eso es sano. Así que seguramente en 2025, después de bastantes elecciones, no estará mi cara en la boleta.